El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Tus aguas de reposo me pastorearán, confortarán mi alma. Me llenarán por sedas de justicia. Por amor de su nombre, tu aguas de reposo me pastorearán. Me llenarán por sedas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán, confortarán mi alma. Me llenarán por sedas de justicia. Por amor de su nombre, tu aguas de reposo me pastorearán. Confortarán mi alma. Confortarán mi alma. Me guiarán por sedas de justicia. Por amor de su nombre, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, tu aguas de reposo me pastorearán. Confortarán mi alma. Me guiarán por sedas de justicia. Por amor de su nombre, tu aguas de reposo me pastorearán. Nada me faltará Nada me faltará